me dicen que el dolor de cabeza te lo aseguro papito y tú para dónde vas que tú eres otro poquito me los llevo los parados los clavos le meto chinazo los pongo a capoteas para dónde va a ponerse conmigo bueno mi gente aquí estamos otro día más de patuco gaming estoy con caquito iba tan cerca de ti que cuando tú chocaste con la columna esa te metí un azote en la parte de para mí este tipo un puerco vamos por el trabajo estoy cogiendo el lipi stream y eso es este conmigo Pero como te haganca tan rápido Cante puerco Que le dieron a este la embellaga Mira que puerco Esto me lo enseñó un pana mío Si vas a primer lugar No tienes que pelear Le dicen don evitín En vez de evitín 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 Y ahora ¿Ah? ¿Quién te enseño esto? Otro puerco que conozco Llévalo, pero ustedes se esperan a las trinduras ¿Qué pasará? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Se fueron los dos! ¡Míralo! Yo dije, yo dije Él me ha tirado un truco Yo no sé que es Yo veo los chocos de la vida Que se joda ¡Míralo! ¡Míralo! no 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 nada me salvió qué lechón es cómo carajo keh IN ogni從 no sé papi no sé pero salvió mira gente si me evito porque... ahés estoy para bajarlo me gustaría nadarle lurnrió mi jealousy me gustaría nadarle un río con un ripi stream y bien frío mira este descontrolado vamos para allá los cobió a los dos y los partí pero bueno oye pero bueno caquito otra vez otra vez ah no pero tú estás haciendo por joder ya pero tú estás haciendo por lo de él mira que fue el comedido mira que leche tú tienes a ver esta mierda que se descontrola de nada porquería diablo ustedes van a llorar ahora cuando me vean lo que me dieron ahora sí que esto va a estar feo mami caquito que fuertes ya papi no puedo hablar ninguno los dos yo desesperado por desesperado esta mierda madre a ver a ver a ver a ver que fuertes mira por estar mirando para atrás maldita sea no puedo creerlo me cago en la madre por estar mirando para atrás por estar mirando para atrás que eres un puerco de chocolate me frío ah mira me vuelvo y me caigo maldita sea que embuste ah acordarla a quien aping apinguin me asusté de momento me salvé ahí que te descontroló ahí que te estaba descontrolado ahí muerco y que te descontroló ahí tú yo no no estúpido yo te choqué después que te estabas interesando o sea pero tú cae tú estabas dando vuelta ahí cuando dije yo no sé por qué se trata de brincar de esto conmigo mira dios eso es una rampa queproveito una rampa mira esto ¿viste? toda mierda ¿Señor? Sí. Papi, te va William de Gilberta, te quedo caño. Mira, 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 el padre es el... Esa es la idea del padre. Dame, ripitrimi. El... No me diga que lo chocaste ese caño. En esta mierda. En esta mierda. En esta mierda. Papi, en esta mierda yo lo tiré, viste, para la mierda. No puedo no creer. No estoy llorando. Mira porque estoy pidiendo para atrás un poquito. Te estoy esperando, huele bicho. A ver si tú caías aquí que te iba a guiriar. Asegurarte remate. Mira, mira, mira esto. Mira mi caiga. Esta porquería de cagajo, mano, como la odio. La detesto. Mira, Caquito, que tú hiciste, estúpido. Me tiraste a mí. Esa es la idea. Que puerco eres. De eso se trata esto. No puede ser, me quedé aquí. Me atoré otra vez. Mira que embuste. Diablo, mano, pero esta mierda. Está bien explotando. Caquito. Hola, Poli. Hola, Poli. Poli, 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 Poli. Poli, Poli, Poli. Poli, Poli, Poli. Mira, me di patra y me fui yo. Ocho, esta bien de cajo como la odio. Por tramposo, por tratarte de guillarte. Ese cajo se va de nada, cualquiera le da y se va. Pero tú me diste y no me fui. Mira, mira, viste. Cualquier carro coge esa bien. Bueno, no todo. Pero si es alto, pues tienes un chance porque. Pero como es alto, si te da por debajo de las gomas te fuiste. Vuelve que se hace. Mira, diablo, mira, yo volé. Mira, mira, que puerco, como te tú. No te quiero de puerco. Él no me tumba como él trata de tumbarme. Porque él no me tumbó. Trató, trató. Un buen intento. Trató de darte el primer lugar a ti y no le salió. El puerco asqueroso este. Asho, este cajo, que malo es. Gracias. Ay, se fue bacalaito por tramposo tipo el cojo. Yo me alegro, yo me río. Mmm, que delicioso es. La venganza nunca es buena. Y tú querías joder conmigo. También te meto en la cara. No me jodas, soy hijo de puta y soy vengatismo. Soy de Añajuego. Soy de Añajuego. Mira, este tipo está de la bala, loco. Este tipo está de la bala. Si, aquí hay un puerquito, yo te digo, se llama Caquito. ¿Por qué? Mira, esta bimbi. Ya habló Caquito, cuánto tú duras invisible, no me chaves. Papi, me dicen The Ghost. No te voy a decir más nada. De cojo. De puerco. De puerco. Mira cómo sobrevive, qué puerco. Mano, esta... Ah, diablo, no jodas. Dios. Me dicen... Me dicen... Me dicen el dolor de cabeza. Te lo aseguro, papito. Y tú, ¿pa' dónde vas? Que tú eres otro puerquito. Me los llevo, los parados, los clavos. Les meto el chinazo. Los pongo a capotear. ¿Pa' dónde vas? Por ahí, llévese conmigo. Mira qué cabro. Mira ese virus. No puede ser que se cae. No puede ser. No. Mira, me fui yo solo. Si estás buscando un puerquito, pues él se llama Caquito. Prepárate por y voy contigo. Ahora voy detrás de ti a comerte un fundillo. Macalito está desesperado, tratando de coger como un loquito. Y le voy a meter un azote que se va a cortar desde el día que nació. Ay, Dios. Qué cosa caña este caquito. Qué puerquito. Ahí va Macalito, bien desesperadito. Soy el primero. No me importa. Ir con cualquiera. Diga acá Macalito, que te voy a hacer un cuentito. Ay, qué puerco. Ay, Dios. Este caquito está caña. Este caquito es un puerco. Este caquito es un puerco. Este caquito se sabe. Miren se cayó Dame la Dame la Dame la Llegaba El primer DNF De los 39 añitos Bueno mienta Hasta aquí llegamos por el día de hoy Espero que se lo hayan disfrutado Recuerden darle like Suscribirse y darle la campanita Mami Mami Mami